El escritor Diego Santos Márquez reúne una serie de relatos que son como fotogramas de vidas, retales de existencias tomados al natural en la calle, en las terrazas, en las oficinas, en la intimidad de las casas. Surcados de vitalidad y realismo, van formando pieza a pieza, tesela el amplio mosaico de la vida cotidiana. Esa que, mirada con detenimiento, nunca es tan cotidiana como parece, pero siempre es profundamente intensa, clamorosamente humana. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!